Enrutados con la movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol es la cátedra de prevención vial que se dicta en sedes educativas en el Colegio Agropecuario La Fortuna encontramos un docente comprometido con este tema La carrera como profesor creo que es herencia mi papá es profesor de ciencias sociales y no ser muy bueno en matemáticas me llegó a estudiar algo que no tuviera matemáticas en la docencia me gustó mucho leer el trabajo de comunicarme con la gente de expresar lo que sé de colaborar un poco con la comunidad Robert Rojas es licenciado en didáctica de las ciencias naturales y dedica la mayor parte de su tiempo a enseñar a los niños de esta institución educativa Fue complicado no tener experiencia y agarrar un grado tan difícil como es primero de primaria fue un reto fue muy difícil el primer año 2012 aquí el ambiente de la comunidad el trabajo con los niños desde el año 2012 cuando recibió las cartillas y las primeras capacitaciones por parte de los gestores sociales del programa de movilidad segura del plan social básico PSB de la concesionaria ruta del sol Robert empezó su tarea en el aula de clases con excelentes resultados él es un profesor muy responsable pues las cartillas de verdad los niños les han gustado mucho ellos se animan mucho a hacer las actividades no solamente lo hacemos acá sino que también se llevan para las tareas las tareas en la casa y allá pues también aprenden los padres de familia también a como a sensibilizarlos también en la parte de la ruta los niños están en contacto con la vida todo el tiempo porque viven en esta zona viven por acá cerca cruzan la carretera a diario para venir y para ir del colegio entonces me parece que formarlos en valores en ética y en el respeto de esas señales de tránsito que hay que tener en cuenta ha sido importantísimo Carlitos el personaje central de la cartilla instruye a través de sus vivencias las diversas situaciones que afronta se ilustran a través de dibujos sopas de letras y otras actividades que facilitan la mejor comprensión de los estudiantes que las señales de tránsito son muy importantes porque si uno no se las sabe puede cometer un error en las carreteras nos muestran de las señales de tránsito nos muestran unas preguntas muy fáciles que cuantas, cuantos sectores hay me gusta para Robert los temas de seguridad vial son muy importantes y la cátedra se ha convertido en una materia de gran importancia para la vida de sus estudiantes es tan importante como todas las 10 áreas que yo debo enseñar acá porque resulta que el proyecto de ampliación de la vida cobija toda esta parte de la fortuna entonces sobre todo enseñar seguridad vial es enseñar normas para la vida construir aprendizajes con los niños de las escuelas aledañas a la nueva carretera en los temas relacionados con la seguridad vial es uno de los pilares del programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol en los últimos 5 años 7 8 10 9 9 10 11 11 12 Gracias por ver el video.